Muy buenos días a todos. Saludos en cualquier parte donde se encuentren. Hoy, marzo 21, amanecimos con protestas de los maestros por un incremento salarial. También, aunque ya es primavera, ya entramos a la primavera, nos llegó una nueva tormenta de lluvia. Así que, estamos recibiendo mucha lluvia esta mañana. También, hoy es el posible arresto del expresidente Donald Trump. Se esperan protestas en algunos lugares del país. Así amaneció en Los Ángeles esta mañana. Martes, marzo 21, con temperaturas de 47 Fahrenheit. Esperando que todo esté muy bien. Nos vemos en un próximo video. Estábamos ver el video. Un próximo video. Gracias por ver el video.